Música Bueno, nuestro trabajo fue desarrollado en el 2020. Inició por la problemática que se estaba presentando en el sector de Salamina a razón o por la erosión. La erosión estaba amenazando el municipio, estaba el río tratando de ingresar. Bueno, un sector estaba acercándose mucho. Esto nos llevó a plantearnos el reto de verificar cómo estaba el resto de la ribera, tanto el de Magdalena como el Atlántico. Pudimos establecer que hay otros puntos críticos que si bien en este momento no revisten mucha peligrosidad, también han estado en peligro en tiempos anteriores. Y pudimos encontrar la historia de pronto de una familia que hace más de 60 años vivió los embates de la inundación en el corregimiento de Guaymaro y por eso también nos llevó a enriquecer toda la historia que nosotros presentamos con relación a la erosión del río Magdalena. Música Bueno, creo que es un premio muy importante porque cubre algo que está descubierto en otros galardones y es cómo afectan las situaciones del diario de vivir a la comunidad. Entonces, es una forma de las personas poder incentivar todo el tema del aseguramiento, de que las personas tengan ese hábito y puedan conllevar o tener un futuro más seguro. Música 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 Música